La última página de mi agenda. Una está en la Z y el otro está en la Y. Se me ocurrió abrir la agenda por la parte de atrás y me encontré. Y al primero lo quiero presentar ahora porque es un viejo amigo mío y a pesar de estar último en la agenda, lo tengo siempre cerca de mi corazón. Un excelentísimo intérprete que vino a Buenos Aires un tiempo antes que yo. Los dos proveníamos de Córdoba, a donde habíamos estado juntos tocando por ahí. Me refiero a este talentosísimo cantante que es Roberto Llanés. Gracias, chicas. El homenaje para él. Muchacho amigo, polifacético. He grabado muchas cosas de él que se conocen aquí en el Caribe y en Estados Unidos. Una es muy romántica. ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el panzal. ¿Cómo comprender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirada? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no sigue en el jardín? ¿Cómo he de decirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? El último acto de nuestra comedia Tiene dos estrellas, un solo final En el escenario de nuestro camino Nos vamos el desmenoso de gran amor mental El último acto que hoy presentamos Nunca imaginamos fuera el del adiós Hoy nuestra comedia se viste de drama Culmina la trama venciendo el dolor No, no te pongas triste Si tú ya sabías que la historia un día debe terminar Solo que en la nuestra fuimos adelante Todo fue el llame, menos el final El último acto que el público espera De cualquier manera sigue la función No dejes que nadie descubra tu pena Salgamos, maricentos Arriba el delón El último acto El último acto que el público espera De cualquier manera sigue la función No dejes que nadie descubra tu pena Salgamos, maricentos Arriba el delón 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 Gracias.